La abuela nos quedó mal este mes. De hecho, debo de reconocer que no pensé que fuera a poder subirles el horóscopo este mes de noviembre. Porque anduve muy mal de mi manita, pero miren, dos inyecciones milagrosas y aquí está la abuela, ya pude escribir. Así de que vamos a ver cómo me les va a ir la segunda quincena de noviembre y estos poquitos días que nos quedan antes. Bueno, pues este mes de noviembre yo creo que ya lo sintieron la mayoría de ustedes. Van a estar mis ángeles con sub y baja de emociones. De repente un día súper felices, al siguiente día se van a sentir tristes. Otros se me van a enojar de la nada. Otro van a decir, pues es que no sé por qué ando de mal humor. Otro día es que todos me traicionan y yo siempre me porto mal. Y puras maldades recibo en pago. ¿Saben qué? Ni se me preocupen porque esto va a pasar. Y al igual que tu hermanito Esporción y que Pisis, vas a estar reacomodando. ¿Por qué? Porque estamos a punto de finalizar el año y tú tampoco estás muy contento con los logros que has tenido. Comenzaste con planes muy buenos y por una o por otra razón, pues las cosas se han ido aplazando. Aunque yo creo, cáncer, que hay que reconocer que si se han aplazado algunas cosas que querías tener antes de salir el año, en mucha parte es porque tú has dejado que así sea. ¿Por qué? Porque no te has puesto en situación de yo quiero esto y lo debo de tener y si eso no se me está dando, pues a lo que sigue en mi vida. Cuando nos quedamos en algo que no está avanzando de alguna manera, pues nos estacionamos, mis ángeles, y comenzamos a convertirnos en espectadores de nuestra vida. Porque no vamos ni para adelante ni para atrás, mis angelitos, por eso es bien importante que tomemos el control. Y no estoy diciendo que estás todavía en posibilidades de cambiar todo aquello que no te pareció en el año, pero sí estás en posibilidades de cerrar muy bien tu año y de hacer todo lo que esté en tus manos para comenzar con el pie derecho, el 2022. Y esto incluye tu salud. Últimamente has estado muy ocupado en tus cosas y te has preocupado muy poco de tu salud. Y no estaría nada de mal, cáncer, que te preocupes un poquito de cómo te sientes, de que si algo te duele, si empiezas a tener cualquier tipo de molestia, ¿por qué no hacerte un pequeño chequeo médico? O si de lo que hablamos es que andas muy ansioso, pues darte un tiempo para escaparte un fin de semana a algún lugar donde estés tranquilo, donde puedas desconectarte un poquito de tus problemas, de esas personas que de alguna manera te generan presión, para que puedas pensar hacia dónde te diriges este 2022. Estamos a punto de comenzar otro año, cáncer, y ya es tiempo de que te decidas a ordenar tu vida. Sí, sí, a dejar de pensar todo el tiempo en los demás y a preguntarte, pues, ¿qué es lo que necesitas tú? ¿Qué quieres tú? ¿Hacia dónde te quieres dirigir tú? Cáncer, creo yo que de todos los signos del Zodíaco es uno de los que son buenos, buenos, por la buena, claro está, porque ya lo decía Juan Gabriel, mis ángeles, por la buena son muy buenos, pero por la mala, ¡ay mamá! Lo bueno es que malos son pocas veces, la mayoría de las veces se alejan de una persona cuando les hace daño, cuando hablan de ustedes, cuando de repente me los miran feo, no se quedan mucho a platicar y a ver, oye, ¿por qué me odias? ¿por qué me haces? No, los cangrejos simplemente media vuelta y desaparecen. Pero esto no siempre es bueno. Y justamente por aquí vamos a comenzar. Cáncer puede sentirse este mes de noviembre haciendo un recuento, un poquito traicionado por algunas personas de las que esperaron mucho y al final, pues no pasó nada de lo que ustedes querían que pasara o de lo que ustedes suponían que tenía que pasar. ¿Por qué? Porque si ustedes estaban dando, pues lógicamente también querían recibir algo de esas personas. Y si no recibieron lo que ustedes esperaban, lo más seguro es que dijeron hasta aquí, se dieron la media vuelta y se olvidaron, sin darle la oportunidad a las personas a que les dijeran por qué estaban actuando de tal o cual manera o por qué las personas no les ayudaron o no les retribuyeron en un momento dado lo que ustedes esperaban. Aquí, mis angelitos, a manera de consejito no pedido, por cierto, y aunque yo sé que consejo no pedido ofende, en este caso para cáncer no es así, porque los buenos consejos los atesoran generalmente y los ponen en práctica. Vamos a darle oportunidad a esas personas de las cuales tú te has sentido traicionado o traicionada de hablar, de decirte los porqués y es muy probable que te lleves algunas sorpresas. Y cuando digo sorpresas, no me refiero a desagradables, ¿eh? Porque tal vez te veas recuperando algunas personas que según tú ya están fuera de tu vida porque te traicionaron, porque te fallaron, porque no hicieron nada por ti. Pero ya te preguntaste si pediste ayuda porque eso de jugar al mago, créeme que no es bueno para nadie y ya lo hemos hablado con cáncer en muchas ocasiones de que la gente lamentablemente cáncer pues no trae una bola de cristal en el bolsillo del pantalón y tampoco en la bolsa de mano. Así es de que el que no habla, Dios no lo oye. Y si tú no pediste ayuda, pues la gente tampoco no es que vaya a adivinar. Así es de que, por favor, mucha armonía para cerrar el año comenzando por arreglar esas duditas que traes en la mente de me fallaron, me traicionaron, me engañaron. Vamos a ver si realmente es así y si no es así, pues vamos a dejar que esas personas regresen a tu vida o a tu agenda. No hablo de amores, hago la aclaración, ¿eh? Porque acuérdense que en temas de amores hay que dejar que corre el agua, mis ángeles, agua pasada nunca es buena. Y esto va porque noviembre y diciembre son meses en los que puede aparecer el amor para cáncer y probablemente si me aceptas una persona del pasado que ya te lastimó, que ya te quedó mal, pues tal vez no le vayas a dar mucha entrada a un nuevo amor. Y yo creo que cáncer lo que necesita para cerrar el año es justamente eso, el amor y la ternura que ellos tienen para regalar a mano llena pero esta vez viniendo de alguien que me les dé consuelo, que me les dé afecto, que me les dé comprensión. Personas con las que ustedes saben que pueden contar en lo bueno y en lo malo también. Esas personas que sean capaces de adivinar sin traer la bola de cristal, por cierto, porque los conocen, porque con una mirada o con una sonrisa saben si están de buenas, si están de malas, porque les quieren y lógicamente cuando queremos a alguien pues queremos conocer a esa persona al mil por ciento. Pero si ya traes por ahí un amorcito del pasado que no te quedó bien, que te hizo sufrir, pues mis angelitos, ¿qué le vamos a hacer? Hay que dejar espacio. Ya se los venía diciendo a Libra y a Escorpión que noviembre y diciembre son meses para sacar de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestro trabajo y de todos lados todo aquello que no está funcionando. Cada año se los digo, mis ángeles, y este año no va a ser la excepción. Es tiempo de tirar todo lo roto, todo lo que no funciona, todo lo que tenemos en la cocina, que ya no tengo una taza, una orejita, un plato que esté despostillado, todas aquellas cositas que tienen en el clóset, que están rotas, etcétera. Todo eso va para afuera, mis ángeles. Porque hay que comenzar a hacer espacio para todo lo nuevo que va a llegar en el 2022. Y entre esas cosas nuevas y maravillosas que vienen para el 2022, viene el amor cáncer. Así es de que hacer espacio en tu vida, moviendo la energía y sacando todo lo que no nos está funcionando. Para los cánceres que ya tienen pareja, este va a ser un mes, ya sea que estén pues casados o con una pareja, un novio, una novia, aunque no estén casados, pues pueden contar con que van a tener la comprensión por parte de estas personas, que son personas con las que van a poder contar. Y si ya tienen relaciones largas con estas personas, pues yo creo que sí es el momento de comenzar a presionar un poquito para que ya les digan si sí o si no, pero que no me los hagan perder el tiempo, mis ángeles. Sí, sí, por aquello que les acabo de comentar, de que hay que dejar espacio para que llegue lo nuevo. Y si el dueño o la dueña de nuestras pasiones y nuestras alegrías y por qué no de nuestros desvelos, no nos dice si sí o si no, pues mis ángeles que sea a un lado, pero que no nos robe el tiempo. Por otro lado, este mes de noviembre llega trabajo a nuestras vidas, vamos a estar un poquito saturados y esto es bueno porque van a aumentar nuestros ingresos. Sin embargo, mis angelitos, cuidado con esos préstamos porque ese corazón de pollo que tienen siempre tienen el sí, cada que me les piden un préstamo o cada que ven a alguien en problemas. Si ustedes calculan que no me les van a pagar, ni se metan mis ángeles, porque noviembre y diciembre ustedes saben que son meses, pues fuertes en todo lo que representan gastos para nuestra casa y nuestra familia. Y como que eso de préstame y luego te pago no les va a funcionar, por lo menos no, si no quieren tener problemas con los amigos o con la familia. Vale más que se me pongan coloraditos un ratito y digan, ¿sabes qué? No tengo o no puedo. A que vayan a estar verdes todo el próximo año y con un amigo menos o con un pariente menos, porque se van a molestar mucho a la hora de que ustedes les cobren y sobre todo a la hora de pagar si es que les pagan. Así que mis ángeles, noviembre cerrada la caja y nada de préstamos. Y en todo caso, mis ángeles, ese dinerito que van a prestar, qué mejor momento para comenzar a ahorrar. No hablo de que ahorren las grandes cantidades de dinero, no son buenos tiempos como para ahorrar muchísimo. Creo que la mayoría de las personas todo el año pasado y el que viene todavía hasta la mitad del año va a ser un poquito difícil, pues la mayoría del dinero que nos cae se nos va en comida, en pagos y demás. Pero si vas a prestar dinero y de todos modos no va a regresar ese dinero, pues mejor mételo a una cuenta de ahorros para que lo tengas ahí por si llegas a necesitar. Pero nada de prestar para después andar renegando con la gente. Por otro lado, últimamente cáncer se me aísla, no poquito, muchito. Es que tengo mucho trabajo. No, es que estoy cansado o estoy cansada. No, es que no me he sentido bien. Pero se me niegan a ver amigos y a salir. El aislarse no es bueno, cáncer, estamos cerrando el año. Yo creo que entre más te rías, entre más te diviertas, es mejor. Yo sé que el asunto del bicho nos ha cambiado la vida a muchos de nosotros. y con razón ciertamente anteriormente no sabíamos cómo funcionaba este asunto. Teníamos miedo incluso de abrazar a la familia, de ver a los amigos, pero en este momento creo que la mayoría de nosotros ya sabemos cómo funciona, nos estamos cuidando más, ya sabemos que el uso del cubrebocas es vital. Y yo me he dado cuenta con muchas de las pocas amistades que me quedan vivas, por cierto, gracias a este bicho, que no se quitan el cubrebocas prácticamente para nada, incluso en casa. A mí me ha tocado ver que ya la mayoría llegamos, nos metemos a nuestra casa, nos lavamos las manos, desinfectamos llaves y demás. Es un poquito más seguro en este momento. Por supuesto que no hay que bajar la guardia, pero si te invitan a salir por ahí a tomarte una copita, a tomarte un café y son lugares al aire libre, no te niegues cáncer. Necesitas reírte, necesitas divertirte. Acuérdense de lo que siempre les digo aquí también, mis ángeles. Hay que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar, mis ángeles, y sobre todo si son jóvenes, con mayor razón, mis ángeles, diviértanse, porque una vez que tengan hijos se acabó la diversión. La mayoría del dinero que ganamos es para los hijos y pues bueno, para mantener la casa. Así es de que los que sean jóvenes, los que sean solteros, mis ángeles, noviembre y diciembre, tiempo de diversión. Pero cuidándose, ¿eh? Por otro lado, en el trabajo, aunque va a ser un muy buen mes de trabajo, mis angelitos, también en el trabajo hay que dar argumentos, no solamente quedarnos callados, darnos la media vuelta, yo ya no le vuelvo a hablar a esa persona porque me vio feo. Ay, no, 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 fulano de tal si me quiere hablar bien y si no, no me importa porque la vez pasada se portó conmigo súper grosero. Mis ángeles, al trabajo no vamos a hacer amistades, vamos a trabajar. Y más que tomar esa actitud de es que me vio feo, es que me dijo, no, es que yo me enteré que me critica, vamos a preguntarle directamente a la persona, oye, te hice algo, te he hecho sentir incómodo o incómoda, no sé, vamos a tratar de llevar una buena relación con los compañeros, mis ángeles. Acuérdense que en el trabajo vemos más a los compañeros del trabajo que a nuestra familia, es ahí donde estamos la mayor parte del día y por eso es tan importante que tratemos de llevar una buena relación porque de otra manera para cáncer puede ser tal la incomodidad durante el mes de noviembre que pueden terminar buscando otro trabajo y a lo mejor no hay necesidad, mis ángeles. Así que por favor, en el trabajo no vamos a suponer nada. Si tenemos alguna duda, preguntamos, si algo no nos gusta, lo decimos. Pero nada de tomar decisiones aceleradas y bueno, para los cáncer que están pensando en independizarse o que ya tienen en mente algún tipo de negocio, pues ¿qué les parece si lo dejamos para el 2022? Ya igual, ya lo tenemos aquí muy cerquitas, salvo, como le decía otro signo hace unos momentos, si es algún proyecto de temporada, algún proyecto personal que tengan, que sean negocios como vender algo de comida, algo en esta temporada de Navidad, pero que no nos represente muchísimo gasto y sí, que podamos sacar una buena ganancia por lo menos para nuestra cena de Navidad, Año Nuevo y los regalos, adelante mis ángeles, pero sin poner en riesgo su trabajo. En el trabajo, ya sea que trabajen para alguien o que sean independientes este mes, paciencia, cáncer. De lo que se trata es de lograr un mes de noviembre tranquilo. Te espera una quincena pues con altibajos, como ya lo estábamos conversando al principio de este video, pero nada que tú no puedas arreglar. ¿Por qué digo que nada que no puedas arreglar? Porque tú eres muy juicioso, tú bien sabes cuándo hablar y cuándo callar. Noviembre, aunque no lo creas, va a ser un mes exitoso para ti donde al terminar el mes vas a decir, bueno, pensé que el mes iba a ser malo pero no ha estado tan mal. ¿De qué va a depender? De ti, cáncer, de tu actitud. Y cuando hablo de nuestra actitud, aquí también me refiero nuevamente a no suponer. Si tenemos alguna duda lo hablamos. ¿Por qué? Porque el suponer te puede llevar a cerrar puertas que no necesariamente tienen que estar cerradas para ti. ¿Por qué? Porque en el 2022 vas a necesitar todas las puertas abiertas. ¿Por qué? Porque hablamos de un año en el que vienen muchos cambios para cáncer, personales, económicos, familiares, sentimentales y qué mejor si tenemos todas las puertas abiertas para poder avanzar. Y bueno, el socializar también te va a ayudar muchísimo porque esas personas con las que tú socialices de noviembre a diciembre te pueden ayudar muchísimo el próximo año para que puedas avanzar sobre todo profesional y económicamente. Así es de que bien atentos. El mes en sí te pinta bastante bien cáncer simplemente acuérdate que hay que hablar siempre te aconsejo esto hay que hablar de lo que no te gusta y no hay que tomarnos tan a pecho nada no me tomes decisiones aceleradas este mes no te conformes con yo creo pregunta te puedes llevar muchas sorpresas y bueno a partir del día 15 ya lo sabes hay que estar preparados para las oportunidades en cuanto a trabajo y dinero este puede ser un muy buen mes pero necesitas jugar bien tus cartas y no te olvides que hay que salir no hay que quedarnos encerrados porque es bien importante que socialices cáncer el estar solo con tus pensamientos pues sí es bastante bueno pero no siempre y esas amistades del trabajo yo no digo que sean malas es bueno tener amigos en el trabajo pero no olvidemos que en el trabajo no tenemos amigos 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 porque ahí vamos a conseguir dinero para poner comida en nuestra mesa así es de que si nos ponen a elegir a los compañeros entre ellos y nosotros lo más seguro es que elijan que nos vayamos nosotros en cambio los amigos que puedas tener por fuera esos te van a estimar por lo que eres y por quién eres sobre todo si tienes amistades que vienen desde la niñez a esas amistades es a las que hay que procurar hay que tratar de salir y no no sonrías que no estoy hablando de lugares llenos de gente ni discotecas estoy hablando más bien de un lugar donde puedan platicar incluso en la casa de uno de los dos o de las dos un cafecito una cervecita una copita donde puedan ponerse al día y donde de verdad créeme que vas a poder desahogarte y vas a sentirte mucho más liviano o más liviana y hablando de livianos y livianas cáncer este mes de noviembre me puedes ganar también mucho peso así es de que vamos a cuidar lo que nos comemos no nos olvidemos que el mes de diciembre pues es un mes en el que nos dedicamos a comer la gran mayoría y pues ni hablar de la última semana de diciembre entre lo que es la cena de navidad y la de año nuevo los recalentados y pues las cositas que nos vamos comprando en los supermercados que el pastelito la gelatina los dulces el chocolate hay que ponernos el cinturón mis ángeles el mes de noviembre no se me confíen porque si están tratando de buscar una dieta me van a comenzar el año con más kilos de los que necesitan pero bueno mis ángeles hasta aquí me quedo con ustedes les deseo un magnífico mes de noviembre y ya lo saben nada de suponer si tenemos dudas preguntamos eso va a ser bien importante este mes a relajarnos a buscar la armonía en todos los sentidos y a esperar que este año finalice de la mejor forma porque mis ángelitos hay que tomar muchísimo impulso para comenzar nuestro 2022 con el pie derecho pero bueno mis ángeles hasta aquí me quedo con ustedes yo soy Gina Mateos estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video y ya se la saben si les gustó el video no se me vayan sin regalarme un like si quieren ayudar a la abuela compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y bueno mis ángeles si no están suscritos a mi canal suscríbanse y adopten una abuela virtual pero bueno mis ángeles a cuidarse muchísimo y que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo